Bueno, varias cosas. En realidad ustedes saben que se está haciendo justicia poniéndole el nombre de Vladimir Roslick a esta policlínica, una policlínica que es bien paradigmática, en un pueblo paradigmático y con un médico de familia que forma parte de nuestra vida y de nuestra historia. Sin lugar a dudas, haciendo justicia. La segunda cuestión es que también estamos haciendo entrega de la ambulancia que habíamos comprometido para San Javier. Y por otro lado, firmando el convenio sobre el móvil utilitario del Hogar Valodia, que entre varios actores estamos poniendo todos los recursos para que ese móvil finalmente pueda andar. Ustedes se acuerdan que habían tres comprometidas para este año, las otras ya están compradas y ya están en el edificio central de ACE, están esperando a ser equipadas y próximamente apenas estén, vamos a estar llegando a Río Negro con esas dos ambulancias. Pero usted está hablando de una renovación importante. Sí, nosotros estábamos viendo un número aproximado de 50 ambulancias que se están entregando en el segundo semestre del año 2016. Bueno, con esto se intenta acercar todo el tema de servicios a la gente del interior profundo, igualarla poco a poco con la de la ciudad. Bueno, ustedes saben que eso ha sido una preocupación constante del Sistema Nacional Integrado de Salud, con todo el tema de lo que es llegar con los servicios al medio rural. Sin lugar a dudas, se sigue incrementando en ese sentido, se siguen fortaleciendo los servicios justamente en las poblaciones rurales. Y bueno, sí, estamos trabajando en eso. Gracias. 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 Gracias.